En el día de hoy vamos a transformar mi casa en un estadio de fútbol ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la ayuda de los beceros Estamos con el calamar, con el rojo el diablo Y con Vélez Arfiel Son muy buenos equipos de Buenos Aires ¿Cómo vamos a hacer para transformar esta casa en un estadio de fútbol? Primero, primero, sin duda, primero Tienes que... El pasillo donde van los jugadores La manga Ok, vamos a una cosa, voy a llamar al señor manga A ver, si hay una manga disponible ahí para poder transformar mi casa en un estadio de fútbol ¿Sí? ¿Como 200 mil pesos? Lo paga vos Bueno, lo paga Tiago, dale, dale, perfecto No, no lo pago, yo no lo pago Si viene la transformación de esta casa en un estadio de fútbol va a ser una locura Va a haber vestuario de visitantes, va a haber vestuario de local Va a haber árbitro, va a haber recibimiento, va a haber hinchada Así que esténse atentos que se viene un videazo Y como les prometí, acá tenemos la manga donde van a salir los jugadores Los jugadores no saben todavía esto, o sea, los vecinos Porque están en el vestuario cambiándose, eligiéndose los botines, las remeras Y acá está la salida a la cancha, al recibimiento La cancha llena de espuma Se viene un partidazo de fútbol entre Argentina versus Alemania Vamos a ver qué están haciendo los jugadores en el vestuario Mientras los vecinos se preparan en los vestuarios Voy a mostrarles cómo decoré todo mi setup de fútbol Por un lado tenemos acá los comentarios de hace un tiempo Que siguen estando en mi pared Tenemos acá la pelota del final del mundial Acá tenemos la pelota de la Copa América con la firma de Messi De Tevez y de Agüero Un montón de camisetas de fútbol que la está cuidando el oso Y miren la firma que hay acá La firma de Di María, amigos No lo puedo creer que tenga la firma de Messi De Di María, de Agüero y de Tevez Y bueno amigos, llegó el momento de mandar el saludo a ustedes Acá tenemos mi canal Vamos a ir al último video que se subió Vamos a ir a los comentarios Y todo el que comentó listo va a participar Para poder saludarlo en el día de hoy Los cazagallinas Listo Octi, saludos desde Zarate, Argentina Acá tenemos a Soledad Pérez Que comentó listo Otro más, Leonel Benjamín Medrano También comentando listo Muchas gracias a todos por comentar Estuve leyendo en los comentarios Que hay muchos de ustedes que están jugando al fútbol Y que juegan muy bien Y voy a armar un partido Entre los suscriptores Contra los vecinos Así que si quieren participar En el partido Comenten listo En el último video O sea, en este Así yo voy a chequear Quien estuvo comentando Y ver quien puede participar En el partido de suscriptores Contra los vecinos Ahora si amigos Vamos a ver Que están haciendo los jugadores En el vestuario Manucho Estás listo para el partido de hoy? Yo soy seguridad En seguridad Manucho Tenemos el partido más picante de la semana Porque juega Argentina contra Alemania Llegando a los vestuarios Acá están los jugadores Entrando en calor Moviendo las piernas ¿Cómo viene esa entrada en calor muchachos? ¿Están todos listos? Muy listos para el partido La final del mundo Hay que ganar Y acá está Argentina Papu! Primero por nada Tenemos la remera azul de Argentina La alternativa Que esta va a ser Thiago, va a ser argentino Felipe Y los alemanes van a ser Valeria y Juancito Es risparejo ¿Qué? Si parejo, tenemos a Juancito Uy, ya hay pica, eh Ya hay pica, eh Te digo cómo lo vamos a dejar, así la voy a dejar Uy, 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 uy Por un lado tenemos el vestuario de la visita En donde está Alemania Por un lado tenemos el vestuario local En donde están los argentinos Cada uno pasa su vestuario Se van los argentinos Y vamos a ver qué opinan acá los alemanes ¿Ok, amigos? Vengan acá Los equipos están hisparejos, por lo menos no sabrán Los argentinos Escuchame, Vale, yo elegí los equipos porque yo sé que ustedes dos Se complementan muy bien Yo soy el técnico de ustedes, los quiero muy enfocados ¿Y quién es el técnico de ellos? Yo también Escucha una cosa, el capitán Va a ser Vale, ¿ok, Vale? Yo digo que sos vos, pero si vos querés Vá, Juancito o Vá, Juancito El capitán va a ser Juancito Entonces, Juancito, yo quiero que vos Vos vas a ser el único que va a hablar con el árbitro ¿Ok? El único que va a hablar con el árbitro sos vos, Juancito Vos, Vale, no podés hablar nada ¿Están listos o no están listos? Los tengo, los quiero ver enfocados, loco, eh Vamos a hacer así ¿Esto es un arco? El nuestro alge Este es el otro barco Juancito, vos vas a ir de punta Juancito, la J ¿Ok? Y Vale De defensa ¿Está bien? Esto es muy fácil O pasa la pelota O pasa el jugador No pueden pasar los dos Bomba Vos, mirá Vos que sos derecho, ¿no? Sí Venís por la parte izquierda a la cancha, ¿no? La parte izquierda a la cancha Venís por la parte izquierda Enganchás El segundo palo ¿Ok? ¿Alguna duda? No ¿No? ¿Alguna duda? Vamos a salir a matar a estos argentinos, ¿ok? Vamos con Alemania, eh Estos son partidos únicos ¿Ok? Frútenlo ¿Vamos? Vamos, equipo, eh A la cuesta de 3, 2, 1 ¡Vamos, Alemania! Bueno, ahora sí El equipo visitante Sale a la cancha Se va formando Vamos con todo, eh Si quieren seguir entrando en calor Entren en calor Y ahora sí Vamos al vestuario En los locales De los argentinos Estos están medio locos A ver el visitante A ver los locales A ver los locales Ya estamos, ya estamos Bueno, amigos Se viene el partido Más importante del año Acá están los argentinos Muy cómodo Lo único que tengo miedo Es los chumbazos, Juancito Porque sé que pego unos chumbazos Yo estuve investigando Al equipo contrario Estuve ahí Los escuché Estuve escuchando Escuchen una cosa Argentina No se puede ir de casa a la copa ¿Ok? La copa se queda en casa Ninguno de nosotros defiende Yo juego de medio centro Para arriba Y ahorita Yo juego por toda la cancha Yo ya lo estuve viendo Yo los conozco a ustedes Estuve viéndolos Durante tres años ¿Ok? Durante tres años Estuve viéndolos a ustedes Jugar Yo sé de qué van a jugar ¿Ok? Ustedes van a salir a ganar Y lo van a comer Venís a ver cómo jugamos Sí, lo van a comer Lo van a comer a estos dos Y el capitán Lo más parecido Lo más parecido al Cuti Romero Y acá Tiago Tiago Vos sos el oso prato ¿Ok? Vos sos prato Ellos van a jugar por acá Por el medio de la cancha Nosotros tenés que jugar por los costados ¿Ok? Por los costados Tiramos el centro Si querés Tiago Le tirás el centro O Felipe tirá el centro Punto de penal Cabecean ¿Ok? Todos los centros Son puntos de penal Van a haber 821 mil personas En el estadio ¿Ok? Van a haber un montón de personas Viendo este partido Tiago No nos vamos a joder Vamos a ir Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter Vamos a parar Vamos a pegar el arco Mucha suerte Dale, dale, dale ¿Me entiendo? De ahora sí, amigos Se van los jugadores Y se viene la final del mundo Esto va a estar épico Acompáñenme Y por el otro lado Tenemos a la utilera La que va a hacer que los jugadores estén hidratados Exacto Los voy a asistir bien Para que sea un excelente partido Ok Estamos todos listos Estamos todos Falta solamente Que entren los jugadores a la cancha Y se viene el gran partido Salen los equipos Escuchan la hinchada Controlado Para ver a Luis Llora Salen los equipos a la cancha El equipo de Alemania y el de Argentina Se viene el himno Se viene el himno Se viene la Copa del Mundo ¿Estamos listos? Vale Miren los papelitos La hinchada La utilera Con toda ¡Vamos! ¡Estamos listos! Se viene el partido más importante de Argentina ¡Vamos! Tierno los laureles Que supimos conseguir Que supimos conseguir ¡Oh! ¡Juremos con gloria a morir! Se viene la final del mundo ¡Argentina contra Alemania! Argentina de ese lado Alemania de este lado Se va a jugar por la Copa del Mundo Y ahora sí Si quieren ver el partido, dejen su like Para el próximo video, vean el partido Y voy a estar leyendo a todos en los comentarios A ver quién para ustedes va a ser el ganador del partido Ahora sí, muchas gracias por ver Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video, dejen su like Nos vemos la próxima, chau ¡Gracias!